Sé que, por la dimensión humana de este caso, no va a conformar a muchos de los actores. Condenar a Santiago de Aguas Silboso, de las mismas condiciones personales, obrantes en el encabezamiento, a la pena de tres años de prisión, de efectivo cumplimiento. Acaban de condenar a Santiago Silboso a tres años de prisión efectiva y ordenado en la inmediata detención, además de cuatro años de inhabilitación, por lesiones pulposas. La familia pedía el dolo para de esa manera poder pedir una pena mayor. Ustedes la escuchamos. Pedía. Bueno, en el momento de la lectura, la verdad es que hubo un cruce muy fuerte, muy desagradable entre los amigos de Silboso y la familia. Vamos a escuchar a Adriana. No, pero ¿sabés qué me duele? Que sigan riendo, que vengan a ver a mi hija como la dejaron ni que después me venga a decir, esa madre es eso. Adriana. La detentencia es a vos a nada. O sea, tres años en la nada. Ella tenía la posibilidad de cambiar la carátula y no lo hizo, ¿me entendés? Entonces, tres años, con todas las apelaciones que va a hacer, queda libre, ¿me entendés? ¿Es prisión efectiva o no? ¿Va en prisión efectiva? Dicen que es la automática detención. Yo no creo nada, yo ya no creo en la justicia, ¿me entendés? No creo nada, yo ya no creo en la justicia, ¿me entendés?